Hay lugares que nos inspiran distintas emociones, seguramente son pocos aquellos que tienen la capacidad de transmitirnos algo que se llama espiritualidad. ¿Qué debería tener un espacio espiritual especial? ¿Silencio? ¿Verde? ¿Cielo? ¿Historia? ¿Un protagonista fundamental? Si estás buscando todo eso, tengo un lugar para sugerirte. Particularmente en Villa Cura Brochero se erige el Parque Temático Brochero Santo. Esta entrega y homenaje a nuestro santo cordobés y argentino, en donde el espíritu cobra importante sentido por encima de cualquier otra manifestación y te invita a hacer un recorrido apto para toda la familia, con entradas a un muy módico precio para que puedas disfrutar y sobre todo adentrarte a lo que ha sido la vida y obra de nuestro santo cordobés argentino, San José Gabriel Brochero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!